Muy, no sé cómo, qué más voy a poner, pero si miráis a la imagen, poner todo lo que se ocurra y que habría que ayudarlo a desarrollar y a crecer. Eso sería la inteligencia emocional, ¿no? Fortalecer la consistencia crítica y la capacidad gestora de educar y proteger las emociones. Y las preguntas son para nosotros. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Quién debe hacerlo? ¿Dónde debe hacerse? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuándo? Y ya está. ¡Gracias por ver!